No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Un saludo para todos ustedes, amigos y amigas de Cristovisión. De nuevo acá llegando a sus hogares con este programa, nuestro pan de cada día. Gracias por abrirnos su hogar, sentarnos a su mesa para compartir este pan de la palabra de Dios. Nos encontramos hoy aquí, lunes 4 de marzo, en el Cantón Caldas. Vamos a ver de qué se trata esta comunidad, esta parroquia, esta capellanía. Y está con nosotros el padre Carlos Orcuela Perea. Él es el capellán párroco de toda esta comunidad, de todos estos hombres y sus familias. Entonces quiero que sea el padre Carlos el que nos cuente acerca de qué hace un sacerdote aquí, quiénes son sus fieles y cuál es ese objetivo o esa meta donde él los quiere llevar. Un saludo para usted, padre. Bienvenido. Padre, muy buenos días. También me quiero unir a este saludo. Quiero saludar a los niños, a los adolescentes, a los adultos y adultos mayores cristovidentes que fielmente siguen este programa y que nos permiten llegar a sus hogares para compartir esta espiritualidad y así en este año de la fe poder madurar cada día y poder dar respuestas a este llamado que Dios nos ha hecho en el deseo de crecer en santidad de vida. Pues padre, muy bien por su presencia en este Cantón Caldas. La función de nosotros es seguir los lineamientos de la Iglesia Católica a través de la espiritualis militis curing que es la atención de nuestros militares. Como ustedes saben, los militares también tienen una bendición. Son bienaventurados porque trabajan por la paz y son llamados hijos de Dios y aquí también ellos necesitan de la fortaleza espiritual que los anime a tener cada día más claro y la convicción de por qué son llamados a la vida militar. La vocación militar es un llamado de Dios y en este campo de su vida militar también realizan misiones tan interesantes e importantes para el bien de una comunidad y también para el bien de Colombia. Por eso mi función es aquí animarlos, celebrarles los sacramentos, la Santa Eucaristía. Cumplimos también con los objetivos que el Obispado Castrense a través del plan pastoral tenemos como es la evangelización. Es volver otra vez a retomar este deseo de que conozcamos a Cristo, lo imitamos, lo imitemos y lo vivamos dentro de nuestro corazón. También se le brinda la pastoral social. Aquí contamos con una población del batallón de sanidad donde se atiende la pastoral de enfermos como también pastoral carcelaria. Tenemos también muchas familias donde también ellas como el centro de la vida de cada militar se atienden para fortalecerlos, para animarlos y que ellos que hacen ese acompañamiento a estos hombres militares son la razón de ser y la fortaleza para que ellos puedan cada día más cumplir este objetivo institucional. También la mayoría de la población de este cantón son jóvenes, nuestros soldados son relativamente muchachos jóvenes que oscilan en unas edades relativamente entre los 18 a los 24 años, población muy jóvenes que también se atienden a través de una pastoral educativa. Y así entonces vamos llegando a cada corazón, a cada hombre y mujer para que desde la espiritualidad podamos nosotros fortalecerlos y cada día sean más convencidos de que esta vocación militar es un llamado especial de Dios a servir a una comunidad como es Colombia. Bellamente reza esa campaña y ese lema hermoso que por televisión hemos visto y que el ejército bellamente quiere mostrar a la comunidad para identificarnos con Colombia su causa y la nuestra es Colombia y por eso fe en la causa es la razón por la cual el ejército con fe y con convicción cree que lo que se está haciendo no es pasajero sino que es para el bien de las futuras generaciones. Entonces le agradezco padre a Cristovisión que hayan tenido en cuenta haber venido a grabar este programa acá para que la comunidad se entere de que nuestros militares también son hombres de fe, hombres que han respuesta diariamente por su fe a este trabajo duro, sacrificado y heroico pero que hay una razón grande. Por eso fe en la causa es la motivación que todo militar tiene para entender que fe es creer y la causa es la convicción de lo que hacemos tiene razones fundamentales y fuertes para hacer lo que constantemente ellos hacen en sacrificio, en defensa, en soberanía por todos nosotros Colombia, todos nosotros que también como patria tenemos un deber de responder y apoyar a nuestros militares en el ejercicio de sus funciones y en el cuidado de la soberanía y las instituciones legítimamente constituidas. Muchas gracias padre, aquí esta es su casa invitados todos, hagámonos cada día más amigos, este es un cuerpo donde todos necesitamos unirnos y trabajar todos por la misma causa. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por tenerlos en este cantón. Bueno, gracias padre de verdad, gracias por sus palabras, su mensaje, ya sabemos donde estamos, cantón Caldas aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces vamos, los invito para que tomemos el evangelio, el evangelio de San Lucas, nos vamos al capítulo cuarto y vamos a leer del verso 24 al verso 30, Lucas 4, 24, 30, escuchemos. Del santo evangelio según San Lucas, vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra, os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías. Más que a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado más que Nahamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos escuchado este Evangelio de San Juan, hemos escuchado ese reproche de San Lucas, perdón, en el capítulo cuarto, ese reproche de Jesús a sus paisanos, las personas que allí lo estaban escuchando a él, y un reproche en el sentido de aceptarlo a él, a su hermano, a su amigo, a su conciudadano, aceptarlo como salvador. Y les decía de esa frase tan bárbara que lanza Jesús, ¿no? Nadie es bien recibido en su propia patria. Nadie es mirado como profeta en su propia patria. Y es lamentable. Y Jesús de una vez les cuenta a ellos dos anécdotas basadas en el pueblo de Israel, que Jesús, conocedor de la Biblia, pues estaba compartiendo con ellos. Y en la primera lectura, precisamente en el libro de los reyes, se habla de una de esas dos anécdotas que Jesús está allí haciéndoles recordar a ellos. Y es el hecho que en el pasado había un militar, un militar sirio, pertenecía al ejército de Siria. Ese ejército de Siria fue uno de los que dominó a Israel en un momento determinado de la historia. Entonces, uno de estos militares allí tenía, estaba enfermo de lepra y no sabía cómo curarse, cómo alcanzar la salud de su cuerpo. Entonces, alguien le dijo, mire, vaya a Israel porque allá hay un Dios muy poderoso, allá lo pueden sanar. Él era enemigo de Israel. Estaba en un ejército que combatía contra Israel. En Israel estaba el profeta Eliseo. Este señor que está aquí en otro pueblo tiene lepra y va va a buscar salud allá donde sus enemigos, confiando en eso. Miren allí tan interesante. Mientras que estas personas que estaban aquí en Israel, que tenían al profeta, era el profeta Eliseo, ninguno de ellos acudía donde él. Ninguno de ellos se burlaban de Eliseo, perseguían a Eliseo. Pero aquel hombre extranjero, combatiente, viene donde Eliseo. Y ahí es donde habla Jesús. Muchas personas con lepra había en Jerusalén en tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado. Solamente vino un hombre de una tierra extranjera, incluso enemigo de ellos, vino y alcanzó la salud. Ahí es la clave del mensaje. Ya en el libro de los reyes pues nos cuenta cómo fue la sanación, cómo fue la actitud de Eliseo, al principio violenta, después ya amable y llegó el momento del reconocimiento. Sí, ustedes tenían razón. Aquí hay un Dios, más poderoso que todos. Pero lo importante es el mensaje como lo manda Jesús. ¿Por qué ustedes, teniendo allá a un sanador, no acudieron a él? Y sí, tuvo que venir un hombre de una tierra lejana para encontrar acá un servicio para él. Porque ustedes no creían. Ahora, estoy yo aquí, dice Jesús, estoy yo aquí como Salvador. Les estoy hablando de mi Padre del Cielo. Les estoy ofreciendo a ustedes un mensaje de salvación. Pero ustedes no me quieren escuchar a mí porque soy su paisano. Porque vieron de dónde nacía, quién era, de dónde venía esta situación. En cambio, vendrán otras personas que sí van a aceptar mi mensaje. Un profeta no es bien recibido en su propia patria. Qué curioso eso, ¿no? El reproche. Sí, nos está reprochando a uno y a nosotros. ¿Por qué nosotros no acogemos al Señor? ¿Por qué nosotros no empezamos a ser bondadosos, generosos? De verdad. Y viene algo muy especial, sencillo. Un ejemplo pequeño. La vida de la parroquia. La vida de la parroquia es un barrio, el barrio X y un templo. Allí en ese templo hay un párroco. Ese párroco invita a las personas de su comunidad. Los invita para que estén con él. Y sin embargo, muchas de esas personas prefieren ir a otros sitios. Entonces nos vamos, caso aquí de Bogotá, nos vamos todos para Montserrati. Nos vamos todos donde Nuestra Señora dé, donde el Señor dé, pero nunca en la parroquia. ¿Será que ese párroco no es bien recibido en su propia patria? ¿Por qué otras personas de otros barrios tienen que venir aquí a darse cuenta de lo que hay allí? Porque los propios no lo aceptan. Pongo el ejemplo de la parroquia porque eso pasa entre nosotros de verdad. Y así pasa también en nosotros como ciudadanos. Miren este país tan hermoso que tenemos. Sí, hay problemas, dificultades, claro. No lo ocultamos. Pero es un país hermoso. ¿Usted conoce nuestro país? ¿Usted conoce el Eje Cafetero? ¿Usted conoce Leticia, esa zona tan hermosa? ¿Usted conoce las selvas del Baupés? ¿Usted ha ido a esa tierra tan hermosa del Chocó? ¿Usted conoce de pronto esas llanuras de Yopal y de Arauca? ¿Usted conoce esa tierra de sal allá en la Guajira? No salada, no, de sal, de minas de sal en la Guajira. ¿Usted conoce ese mar esplendoroso de San Andrés? No, no lo conoce. Pero usted sí conoce Nueva York, conoce París, Europa, Asia, Oceanía. Y le fascina ese otro mundo. ¿Por qué no es esta tierra? Y así podemos seguir con muchos ejemplos sencillos que nos iluminan esto. Ah, usted es muy bondadoso en la casa del vecino, donde sus amigos. Usted va, colabora, hace, habla, pasa rico y llega a su casa, a su casa y es el amargado, es la amargada. No quiere que le hablen, no quiere jugar con sus hijos, no quiere charlar con su esposa, con su esposo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El reproche, mis amigos y mis amigas, es sencillo. Es un reproche de Jesús a qué? A que apreciemos y valoremos lo que tenemos allí. Tenemos al Salvador del mundo en nuestras manos. No tratemos nosotros de envidiarlo del vecino. Entonces, estamos esperando a que otro haga una iglesia en tal parte. Cuando nosotros tenemos aquí nuestra iglesia cristiana católica para nosotros. Y tenemos que ir a mendigar oraciones en otra parte. Y no solo las iglesias cristianas no católicas, no. Muchos de nosotros estamos mendigando oraciones con los hindúes. Así estamos. Queremos ser confusionistas. Queremos entrar a mil clases de religiones abandonando la nuestra. Bueno, queda el mensaje, mis amigos y mis amigas, de verdad. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que cada uno es. Valore cada uno de ustedes su escuela, su colegio. Valore cada uno la familia donde ha nacido. Valore cada uno su país. Y valoremos nuestra fe. La fe que ese Padre del Cielo nos ha brindado, nos ha dado. La fe en la persona de Jesús. El hombre de Nazaret. El hombre de Galilea que acaba de ser rechazado por sus propios paisanos. Vamos a dejar allí mis amigos y mis amigas. Qué interesante. Recuerden que estamos haciendo estos programas aquí. Nuestro pan de cada día. Aquí en este cantón Caldas. Donde hay hombres y mujeres que en su cuerpo están mostrando las cicatrices a las que nos ha llevado esta guerra. Una guerra que no nos puede deshumanizar. Aunque de hecho la guerra deshumaniza, ¿no? Pero esta no nos puede deshumanizar. Sigamos siendo hombres y mujeres generosos. Creyendo en el otro. Esperando en el otro. Y ofrendando cada uno lo que tiene por el bien del otro. Vamos a dejar allí mis amigos y mis amigas. Los invito a que entren a nuestra página web www.cristovision.tv. Allí la tienen ustedes en sus pantallas. Y este es nuestro programa. Nuestro pan de cada día. Arroba cristovision.org. Nos escriben. Nos piden que oremos por ustedes. Recuerden que todos los días celebramos la misa en este canal. Son por las intenciones que ustedes nos brindan. Que el Señor los bendiga a ustedes. Bendiga cada una de sus familias. Bendiga a estos hombres y mujeres de este gran cantón Caldas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.